Buenas, buenas, se estarán preguntando qué hicimos con el bus, dónde estamos, dejamos de viajar, qué vamos a hacer en este tiempo, por qué no estamos más en Amoní y acá les voy a contar todo lo que nos espera para este septiembre. Pero empecemos por el principio. ¿A dónde nos vamos? Bueno, resulta que para nosotros la amistad es un valor muy importante. Así como la familia, los amigos, para nosotros es un valor principal que no queremos perder cuando estamos de viaje. Y esto significa que cuando hay algún evento importante que implica algún amigo, valoramos poder estar ahí para ellos y poder ser parte de esos momentos. Creo que si no pudiéramos incluir a nuestra familia y a nuestros amigos en nuestro estilo de vida, no seríamos tan felices ni este viaje tampoco tendría tanto sentido. Pero bueno, ya estarán pensando a qué voy con esto de los amigos, la familia, que son importantes para nosotros, qué es lo que les quiero contar. Y sí, resulta que el motivo principal por el cual vamos a dejar el bus en Canadá por un tiempo y nos vamos para Europa es porque nuestros amigos en Sicilia se casan este septiembre. Y para nosotros es muy importante poder estar para ellos y con ellos en ese momento, así como también poder visitar a todos los amigos que nos quedaron en Sicilia y poder reencontrarnos un poco con esa vida que dejamos allá cuando nos fuimos de Italia. Si no sabés un poco sobre esta historia, durante todo el año 2021 vivimos en Italia y podemos decir que quedó una parte de nuestro corazón sin dudas allá. Y así como cuando estábamos en Sicilia nos volvimos para Argentina para el casamiento de dos de mis mejores amigas en Buenos Aires, hoy nos vamos para Sicilia para el casamiento de dos de nuestros mejores amigos en Italia. Y aunque todo esto implica mucha organización, porque estamos en la otra parte del mundo, porque no estamos en nuestro país, así que dejar el bus es todo un tema que tuvimos que abordar. Creemos que estas cosas no vuelven a pasar y son únicas en la vida, así que queremos estar ahí en ese momento, en ese lugar y vamos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Pero además, ya que volvemos para Europa y hace poquito cumplimos 10 años de novio con Bruno, tenemos muchas ganas de festejarlo y de darnos un gusto, regalarnos algo como aniversario de que estamos juntos y acá viene algo que vamos a hacer por Europa durante este mes, además de ir al casamiento siciliano. Por acá ya vamos teniendo algunas cosas de nuestra valija, tenemos cosas que tenemos que llevar para ir al casamiento. Durante este mes de septiembre nos van a ver viajando por Europa. Les voy a contar algunos destinos en los que vamos a estar. Se estarán preguntando además si no vamos a subir más videos durante todo este mes, pero eso no va a pasar. Estén atentos porque durante todo este mes vamos a seguir subiendo todos los videos de lo que fue esta conversión de este bus y todo lo que estuvimos viviendo en estos últimos meses. Así que no se los pierdan, hay videos todas las semanas, pero si quieren ver nuestro día a día lo pueden ver en Instagram. Pero, ¿por dónde vamos a andar en Europa? Bueno, nuestro primer destino es París porque como ya saben, Canadá tiene alguna relación con Francia y resulta que los vuelos desde Ottawa hasta París son muy baratos. Así que nuestra primera parada es París y fue la mejor manera que tuvimos para poder llegar hasta Europa desde donde estamos. Pero antes de contarles un poco más sobre este viaje increíble que vamos a hacer por Europa, les quiero contar una de las cosas más importantes que vamos a incluir en este viaje. La verdad es que tener internet mientras viajas es un recurso que en el último tiempo me parece súper importante de incluir en los viajes. Viajamos con HolaFly que nos va a proporcionar datos durante todo este viaje por Europa para que les podamos compartir todos los lugares por donde vayamos, para que podamos usar Instagram en todo momento, para compartirles en tiempo real todo lo que vayamos haciendo, para poder mostrarles las playas increíbles, la Torre Eiffel en todo momento y además porque está buenísimo para estar conectados con nuestra familia, nuestros amigos, para ver el estado del vuelo, para llegar al hotel, para buscar un bus. Es un recurso que en el último tiempo me parece súper importante de incluir en los viajes. Al principio no viajaba con internet, quizás no tenía tanto presupuesto, pero hoy me parece que vale mucho la pena porque te facilita muchísimas cosas. Y HolaFly es el mejor en este servicio porque además ahora tiene una eSIM en la que no tenés que tener un chip físico, con un código QR activas tu pack de datos en tu teléfono sin cambiar el número y podés usar internet en donde sea que vayas. Además tiene paquetes súper baratos para poder incluir en un viaje, así que si te estás pensando si vas a hacer un viaje y necesitas internet, no lo dudes, viajar con internet está muy bueno y HolaFly es el mejor en este rubro. Les voy a dejar la página de HolaFly y además si quieren tienen un 5% con el código BUSCAMIVIAJE, pero si no van a viajar también se lo pueden recomendar a alguna persona, a algún amigo, si no sabían de este servicio para poder viajar y no tener gasto de roaming tremendo por usar tu línea de tu país en otro lado. HolaFly es la solución y nosotros viajamos con ellos, así que estamos re contentos de poder mostrarles todo en tiempo real y no tener que esperar hasta llegar al hotel para subir una historia y mostrarles el lugar increíble y ya me muero por mostrarles más de todo eso. También nos van a ver en el casamiento de una argentina con un siciliano en Sicilia, así que no se pierdan porque seguramente en Instagram vamos a estar mostrando el día a día del viaje por Europa y del día del casamiento. Después vamos para Italia, vamos a visitar también a nuestra familia que está en el norte de Italia y después arranca nuestro viaje aniversario en el que nos vamos a una isla en Grecia que todavía no les voy a contar cuál es, así que van a tener que esperar a que aparezca ese video en YouTube o síganos por redes sociales y van a ver todo el día a día en Instagram. Después nos vamos a otra isla paradisíaca que no está en Grecia, pero tampoco les voy a contar cuál es. Y después de eso sí llegamos a Catania para ver a nuestros amigos y para ir al casamiento, así que vamos a andar de vuelta por Sicilia. Ya no veo la hora de volver a comer, cosas sicilianas que me encantan y que les voy a estar mostrando. Y finalmente nos vamos para Roma los últimos días antes de tomar el vuelo a Buenos Aires. ¿Y por qué nos vamos a Buenos Aires y nos volvemos a buscar el bus? Y no, no es que dejamos de viajar, eso no está en los planes. Por un largo tiempo vamos a estar viajando y viviendo en nuestro bus recién convertido, pero nos vamos para Buenos Aires porque en Buenos Aires quedaron nuestras dos perras. Así que además de visitar familia vamos a ir a buscar a nuestras dos perras para que vengan a vivir con nosotros acá en Amuní, en este bus recién hecho casa que nos va a llevar hasta Alaska y en el que tenemos planeado viajar por un montón de lugares increíbles. Acá está Bruno bajándose las aplicaciones de las aerolíneas con las que viajamos para tener todos los check-in a mano, poder hacer todo desde el teléfono. La verdad es que nos reacostumbramos a hacer eso. ¿Cuál estás bajando ahora Bruno? Ahora la de Air France, creo que tenemos dos vuelos por esa aerolínea y no sé si más. Sí, viajamos de Ottawa a París por Air France y conseguimos este pasaje muy barato, muy barato. ¿Crees que va a saltar bien con, digamos, dos mallas para la playa? Una bermuda, dos camisitas. Para cenar. Ponele. Ponele como para salir, para la playa. Dos musculosas. Ajá. Y tenemos seleccionadas tres remeras. ¿Y esas otras tres que están ahí? Están en duda. Porque tenés tres remeras grises. Porque me gusta el gris. Bueno, porque podemos llevar una. O dos. O esta. Y eso también. Y una gris más. ¿Cómo va a entrar? Yo quiero saber cuánta ropa vas a llevar vos. Porque me entro en este pedazo de mesa. ¿Por qué? Mirá que fue así. No. Momento. Está bien, podemos agregar estas remeras. Lo que pasa es que estamos llevando ropa que va adentro de una bolsa cerrada al vacío. A la gente. La ropa para ver el tamaño. Es gigante. ¿Es una para cada uno? No. Ah, una para los dos. O sea, la mitad de tu ropa va en una parte de la bolsa, en la otra mitad que es la mía. Bueno, entonces prepará tu ropa. Y una vez que la cerramos, esto en mi ideal se dobla así y entra en la mochila. En una mochila, porque en la otra mochila tenemos cosas como la compu, el dron, la cámara, un montón de cosas tecnológicas que no da pa' por la capa. Bueno, elegí y selecciona tu ropa y vemos si hay que sacar cosas. Vamos sacando una cada una. Cuatro pasos sencillos. Muy bien. Al culo. Chau. 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 Bueno, acá tengo el paquete de ropa de ambos. El mío lo tuve que poner acá adentro también porque la otra bolsita estaba pinchada, así que usé una sola, la doblo a la mitad y esto así como lo ven entra en la mochila. Así que toda la ropa que recién estaba acá arriba va en la mochila. Pero bueno, esto no es lo único que llevamos, esto es lo que vamos a llevar solo para el viaje por Europa, pero además nos llevamos una valija grande porque tenemos un casamiento y tenemos que llevar traje, el vestido, los zapatos. Esa valija no va con nosotros a todo el viaje, sino que apenas llegamos a Italia la mandamos por correo. Ahí está Bruno intentando de sacarla de nuestro garage. La vamos a mandar por correo a Sicilia directamente, que es donde vamos a tener el casamiento. Y bueno, ahí también meto algunas cositas más para tener un poco más de ropa. Y nada, el resto del viaje lo vamos a hacer con una mochila, nada más que esto que está acá. Y esto así como está no se va a usar hasta que lleguemos allá. Después abrimos la valija grande, ponemos esto en la mochila y despachamos la valija grande para Sicilia y seguimos viaje solo con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!